No funciona el teclado o el teclado de marcación de tu iPhone durante las llamadas telefónicas. Hola, soy Artur. Hoy te voy a mostrar un proceso fácil y avanzado para arreglar el teclado no funciona durante las llamadas de iPhone en el iPhone. Así que, vamos a empezar. Solución 1. Reinicia tu iPhone. A veces, un simple reinicio puede resolver pequeños fallos de software. Prueba reiniciar tu iPhone si el audio funciona durante la grabación de pantalla. Solución 2. Actualiza la aplicación del teléfono. Abre la tienda de aplicaciones. Busca la aplicación del teléfono y pulsa sobre ella. Si ves alguna actualización disponible, actualízala. Solución 3. Desactiva las restricciones de contenido y privacidad. Abre los ajustes. Desplázate hacia abajo. Pulsa Tiempo de pantalla. Desplázate hacia abajo. Pulsa Restricciones de contenido y privacidad. Ahora, desactiva las restricciones de contenido y privacidad. Solución 4. Restablecer todos los ajustes. Abre los ajustes. Desplázate hacia abajo. Pulsa General. Desplázate hacia abajo. Pulsa Transferir o Restablecer iPhone. Pulsa Restablecer. Restablecer todos los ajustes. Pulse Restablecer todos los ajustes de nuevo. A la serie. A la serie.